¡Suscríbete! En el segundo palo, buena jugada elaborada del JL Deportivo del Fútbol, Justo Ayote Niñato, que sin prisa, pero sin más. La salvadora, la salvadora, José Luis que entra como una salvación por el centro y ¡Gol! 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 Del killer, del pistolero, José Luis. ¡Qué buena pared! ¡Cómo entró por el centro! ¡Y José Luis, ¿qué hace el segundo? Ezequiel. Helevense de esta marcada por la pelota que la cambia al segundo, juega al carbón y gole. Esa pelea de la bola arriba provocó la contra del club deportivo cordonense Que la movió, la activó rápido, fue el marco Esa presión a falta de 1'07, atención ¡Voy! ¡Bel, bel, 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 del Jaime Ramos! Fruto de la presión, esa presión que estaba ejerciendo el cuadro ejercista Que llega el tercero y en qué momento se quiere Rápido para cordonenses Y con esa bocina nos vamos al descanso Con Jaime Ramos, Jaime Ramos de pared Con Cristian Jaime Ramos, Jaime Ramos de pared ¡Voy, voy, 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 voy En el Luis Mateo, nuevamente el killer que está donde habitan los pistoleros Buena jugada combinativa del que es deportivo Fruto, Fruto y otra de Inmauto Ahora muertos contra uno, ahora muertos Samuel, Samuel Y después llega Samuel que le cae el remato ¡Voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy en el Luis Mateo! ¡Marca Álex, que el amor! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Goselo, ratatatá, Josélo! ¡Que hace el sexto! Tiende el verbo, Andrés ¡Voy, se mete por dentro para Nacho! ¡Adefiado el bloque de Alberto! ¡Alberto Nacho! ¡Nacho! ¡Voy! 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 ¡Voy del club deportivo el futuro jambonense! ¡Voy, voy, está Antollito! ¡Voy! ¡Voy! ¡Antollito! ¡Voy! 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 El gol echándose la mano al muslo. En este momento ahora coja la bocina señalando el final del encuentro de esta jornada 15.